De hoy joven yo me salí de mi rancho Con la esperanza de un día estar alivianado Atrás dejaba a mis padres, mis hermanos Les prometí que un día volvería pa' ayudarlos No es coincidencia que ahora yo me encuentre arriba Malas y peores pasé mientras yo subía No voy a negarlo, fue muy triste mi despedida Pero la pobreza no me dejó otra salida Casado de vega mis viejos sembran las tierras Porque no salíamos de aquella pobreza Dicen que todo esfuerzo tiene su recompensa Y ahora de billetes llena traigo mi cartera Hoy que tengo feria me sobran muchos amigos Pero considerando no pasan más que de cinco La que ya cumplí la promesa que yo hice un día He trabajado duro y saca adelante a mi familia Me verán en mi troca y en mi carro deportivo Hoy gracias a mi Dios la vida me ha sonreído Con mis amigos agradecido me encuentro Pues me dieron su mano y por eso les agradezco A veces recibes más de un desconocido Que de tu propia sangre y eso está escrito mi amigo Prefiero la amistad que todo el dinero del mundo No soy convenciero pero te saca de apuro Aunque tenga dinero yo no olvido de donde vengo Yo soy aquel ranchero y soy humilde de Amolengo Que por mucho tiempo anduvo sembrando tierras Salió de su ranchito y a Dios dijo a la miseria Pues me verán gozando pues para eso yo trabajo El dinero se va por eso hay que aprovecharlo Hoy que tengo feria me sobran muchos amigos Pero considerando no pasan más que de cinco La que ya cumplí la promesa que yo hice un día He trabajado duro y saca adelante a mi familia Me verán en mi troca y en mi carro deportivo Nos vemos a la vuelta yo de ustedes me despido ¡Ay que viejones! ¡Puro de Tamolipas!